...deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Hace un año, la pandemia cambiaba el mundo, nuestro mundo. El Consejo de Decanos ya ha determinado la suspensión de todas las actividades de nuestra universidad hasta el día 30 de marzo. Y aunque las transformaciones fueron enormes, la distancia un remedio y la incertidumbre una costumbre, muchas cosas siguen intactas. El derecho a la educación, la vocación de servicio, la sinergia entre estudiantes y docentes, la gestión para la igualdad y la inclusión, el compromiso con uno mismo y con los otros, el esfuerzo, las metas y los sueños. Nunca fuimos tan creativos y perseverantes. Nos atrevimos a todo para salir adelante, siempre con la esperanza como horizonte. Pasó un año, quedó el aprendizaje, siempre Comunidad 11.